Vamos con hilo de Twitter, boletero, arroba boletero, el usuario que dice ¿Qué historia incomprobable tienen con un famoso? Y él dice, soy familiar político del que inspiró el tema La Bolsa de Bersuita, devolveré la bolsa, mirá vos, incomprobable. Claro, acá estoy leyendo. Claro, el mozo le quería traer vino a las 9 de la mañana y el maestro decía, quiero un café con leche. Uno agrega acá con la mona, Jiménez, escapamos de sus fans tirados en el piso de una combi y después fuimos a comer un asado. Trabajaba en una juguetería, un cliente me pregunta por el Scrabble y yo no tenía ni idea. Así que se metió Martin Seifel, el actor, a explicarle la vida real. Visita jugueterías. Mirá, Martin Seifel va a jugueterías. Bueno, bien, perfecto. Acá uno dice, estaba comiendo albóndigas en un after party y era del preestreno de Los Vengadores. Y Scarlett Johansson me pidió que le pase la jarra de gaseosa light. Sí, tardé y temblé mucho en toda la secuencia. Ya se le caía. Scarlett, excuse me, can you get the jarra of gaseosa light? Qué lindo. Mi tío es tapicero y le hizo las cortinas y sillones de la Quinta de Olivos a Carlos Meren, allá por el 1995. Mirá qué lindo. Flores, barrio picante si los hay. 2 AM. En un semáforo al lado nuestro se para Carlos Salvador Bilardo. Nos bajamos con amigos en banda al grito de Bilardo, Bilardo. Se bajó y nos sacamos fotos. La foto no salió. Próximo semáforo, todos abajo de nuevo. Carlos, no salió la foto. Bilardo, Bilardo. Se bajó de nuevo a sacarse fotos. Crack total. Una vez en una fiesta semiprivada, mi vieja se peleó con el mono de Capanga. Porque yo quería ensalada de papa y no quedaba más, excepto la que le habían reservado a la banda, Capanga. Mono, escuchame una cosa. La piba mía quiere ensalada de papa y huevo. Y vos la tenés toda encanutada para la banda, mono. Así que se peleó con el mono. Qué bizarro con una ensalada. 20 años atrás salimos del subte de París y unos metros atrás nuestro escuchó perfectamente. ¡Boludo, nos perdimos! Se dan vuelta y era Nicole Neumann con un flaco Similken. ¿Quién sería? ¡No! Un noviecito capaz. En París hace 20 años. Anamá Ferreira fue al velatorio de mi papá, porque mi tío lo invitó. Estábamos con mis amigos charlando y nos preguntó cómo ir a Constituyentes. Le dijimos que se tomara el 140. Nos miró con cara de, no soy pobre como ustedes, tengo auto. La mandaron a venir a Constituyentes. Ya la mandaba a tomar el 140 a la mamá con la sube. Pero si la mamá tenía auto. Pero qué locura, ¿eh? Trabajaba en una radio. Voy a buscar un café a la máquina, que estaba en la cocina. Fusilado, yo y de mal humor. Espero que termine la persona que estaba sacando su café. Tenía pinta de ser ramonero. O sea, de los ramones. Nos saludamos con un gesto, tipo, ¿qué tal, qué tal? Se fue con el café. A los 10 minutos lo escucha al aire. Era Michael Ramone. ¡No! Estaba de invitado en la radio. Qué locura anécdotas con famosos que nadie te creería nunca.